Bueno pues, hola a todos, después de casi un mes sin subir nada, hoy les traigo otro video Bueno, ya hace mucho que no subía nada Este es el capítulo 3 de mi serie de granjas automáticas Sé que la he descontinuado mucho, pero bueno, hoy se las traigo Bueno, hoy va a ser sobre de sandías y de calabazas Una granja muy, bueno, un huerto, muy rápido de hacer, no sé por qué le pongo granja la verdad Pero bueno, es muy rápido de hacer y muy sencillo Bueno, vamos a empezar Pues aquí, este, está ya, ya lo hice para luego al final Bueno, primero vamos a poner agua, ahí de 8 yo le pongo Después contamos 3 y ponemos un bloque de nuestra preferencia Por ejemplo, madera, este, del mismo tamaño al agua Después otros 3 y vamos a, bueno, volveremos a poner agua Bueno, una vez hecho esto, vamos a poner pistones junto a la madera o el bloque que pusimos nosotros Ya, como les dije, bueno, ahí lo estamos poniendo Ahora vamos a poner ahí un botón o una palanca Luego redstone para activar el pistón Lo que haría más o menos sería eso y cosechar Ahora pues, básicamente solo nos queda plantar y esperar a que crezca o ponerle polvo de hueso Pues, básicamente esa es toda la granja No tiene su gran cosa del otro mundo o algo así Y pues, bueno, como les decía, tenía mucho que no subía Más que nada por flojera Más o menos algo así nos quedaría Ya solo pasamos a recolectar Y listo, sería básicamente todo Bueno, denle me gusta, agreguen los favoritos Suscríbanse a mi canal Bueno, no les cuesta nada Lo digo Y pues, bueno, sería todo por hoy Yo creo que ya está volviendo a subir Y, bueno, nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!